Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y también sean muy bienvenidos a mi nuevo hogar Acá en México, como ustedes saben Ohhhh Bueno, esto es todo Pero bueno, como ustedes saben, hace unos días tomé la decisión De vivir acá en México O sea, estoy rentándolo Y el contrato es por un año Fue una decisión muy muy grande Y estoy muy muy contento De poder vivir en un país que me ha tratado con tanto cariño Les había dicho en el video anterior Que les iba a dar el tour de la nueva casa Pues acá estamos Es muy muy pequeño O sea, esa es mi cama Esta es la sala Esta es la tele Y esa es la cocina Y ya, eso es todo Pero pues vamos a verlo más en detalle Bueno, antes de empezar Déjenme decirles cómo es que me topé con este departamento De hecho, yo estaba rentando un Airbnb Que es una aplicación de rentar casas Estaba rentando un Airbnb en este edificio En el 20 algo piso Acá abajo Y la verdad me gustó mucho Que tuviera un supermercado Ahí al frente Podemos hacer un poco de ejercicio Acá abajo Hay un pequeño gimnasio Pues sí, está bien ubicado La vista está muy abierta Y para mí eso era muy importante Y de repente un día Vino una persona de mantenimiento Y empezamos a hablar Se llama Cristian Se llama Cristian como yo Y empezamos a hablar de muchas cosas Y de repente dije Ah, bueno, pues sería bueno Rentar una casa por acá, ¿no? Y Cristian me dice Ah, bueno, pues yo conozco a alguien Que está buscando rentar su casa acá arriba Y así fue En como unos días Hablamos Vimos las posibilidades De hacer el contrato Y pues sí, se hizo Y acá estamos Déjenme darles el tour Esta es la puerta Y yo le puse esta cosita por acá Para ponerle las llaves Acá al entrar Tengo mis zapatos Tengo tres nada más Tengo mi mochila Que siempre uso Tengo dos como chamarras Que pongo allá Y también tenemos Mi patineta eléctrica Acá Este, sí Para que cuando salga Nada más puedo agarrarlo Y pues salir de una vez Está allá por la puerta Empecemos con la cocina Esta es la refri Que la verdad no tiene nada Excepto por pues Algo para tomar Esto es como para lavar los platos Pero la verdad No creo que lo voy a estar usando Ah, y estos son unos recuerditos Que me traje de Colombia No sé si se acuerdan Esto puede lavar Y secar a la misma vez Ahí tengo ropa Una de mis cosas favoritas De esta casa Es esto Miren Es una mesa Para como seis personas Pero está hecho de vidrio Y adentro tienen como piedritas Y esto es de puro metal O sea, muy muy bonito La casa fue decorada Por un arquitecto Que vivía acá Entonces pues Él sabía lo que estaba haciendo Y dando la vuelta también Por este lado Tenemos el microondas acá Este es el recuerdito Que traje de tequila No sé si ustedes se acuerdan Y esto Miren qué bonito esto Lo compré ayer en el súper O sea, uno puede ponerle alcohol Acá arriba Guardarlo Y servirlo así O sea, son dos copas Un contenedor O sea, está muy muy bonito Creo que cuando tenga invitados Pues les puedo servir así También déjenme decirles Un poco sobre la luz Es dimeable O sea, se puede hacer más así Más oscuro Un poco más fuerte así A mí usualmente me gusta Tenerlo así bien fuerte Porque la verdad No es tan fuerte la luz Pero sí alumbra bien Lo suficiente De hecho estoy pensando En cambiarle algunos focos A unos más grandes Tal vez algunos de ellos Como la mitad No sé, lo estoy pensando La verdad Hemos caminado como cinco pasos Y ya estamos acá En la sala Pues sí, esos son Pues sofá normal Y acá está súper bueno Porque está enfrente de la tele La verdad A mí me gusta mucho Este espejo Porque miren Es como sucio Pero está hecho así A propósito O sea Me gusta mucho Este estilo Como todo se lleva Muy bien Con cada uno O sea, por ejemplo Esto es de puro metal La mesa es de puro metal Es muy Yo creo que El arquitecto acá Trató de hacerlo Muy industrial Y también tener mucha madera Con negro Y color café Y blanco Muy muy sencillo Me encanta Me encantó Antes de entrar a mi cuarto Que la verdad Está así súper súper abierto Les muestro la vista Estamos en el piso Treinta y algo Y por eso estamos Súper súper altos Aquí se abre la ventana Tuve que escoger un lugar Con una ventana muy grande Porque la verdad Yo tengo un poco de claustrofobia Se dice, ¿verdad? Creo que fue Desde que era muy chiquito Yo cuando tenía como Cuatro o cinco años Estaba jugando con mis amigos O sea, de cuatro o cinco años ¿No? Y había una caja En donde guardas tus legos Y estos amigos Me encerraron ahí Adentro de la caja O sea, yo estaba en la caja Así, ah, riéndome Y me encerraron Adentro de la caja Así Así Y estaba tapado Y yo dije, ah, sáqueme, sáqueme Y yo desde ahí Le tengo miedo A los lugares Que se sienten muy Este Sin salida Por ejemplo Tengo un poco de eso Entonces Necesito poder ver lejos O sea, no No tanto estar alto Pero ver lejos Creo que es algo Importante para mí La verdad Caminando por acá Llegando desde la sala Tenemos un espejo También es una puerta Para el baño Así Este es el baño Acá tenemos una cosa de madera Estos son los productos Que uso para mi cabello Mi cepillo De diente Cosas así Este es como el closet Que tengo La verdad Está súper vacía Este, mi mochila Algunas cosas Algunos regalos Que aún tengo Guardados por ahí De hecho Tengo un como ¿Qué? Almacenamiento Uno de esos espacios Pequeños Llenos de regalos Que me dieron Porque estaba viajando Por Colombia y Perú Y no me los pude llevar Y también acá otro Y acá tengo mi maleta Y mi otra maleta Está dentro de esa maleta Y pues acá es donde duermo Es una cama Queen size También acá tenemos La misma vista Igual, igual De hecho Ahora lo vamos a cerrar Porque vamos a prender La tele O sea La persona Que escogió esta tele Creo que escogió La cosa más grande Porque miren O sea Está muy grande Y lo bueno De este Del tamaño De esta tele Es que se puede ver Muy bien Hasta allá Desde la cama O sea Yo me puedo Este Yo me puedo acostar acá Súper cómodo Y ver la tele Y ahí está Miren Y ahí está Está la tele ahí Y se ve muy bien O sea Sin problemas Conecté Bueno Les voy a mostrar He conectado mi laptop Acá Con un cable HDMI Uno O algo así Lo llama Lo puse acá Está conectado con la tele Acá tengo un mouse Tiene bluetooth Ahora miren Muy muy emocionante Prendemos la tele Desde acá Acostado En la cama Se puede Se puede usar la computadora O sea Igual acá lo muevo Con mi mouse Y puedo escoger No sé pues Videos Así Este Me puedo llevar El mouse a cualquier lugar Lo puedo poner Acá mismo Y también puedo controlar La tele O sea Igual O sea La computadora Estoy controlando eso Pero la pantalla Aparece acá Igual Ayer me desperté Por la mañana Tuve el mouse acá Después lo prendí Y estaba acá Viendo la tele Viendo unos videos De YouTube Muy muy bueno Ah Miren 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 Se mueve Uuuu Es como Porque esta habitación No tiene una pared Yo creo que tenía una pared Pero lo quitaron Y le pusieron esto Pero por la privacidad Pues esa es la pared Eso funciona como una pared Y este Mesa eléctrica Y pues si La verdad No sé que más Les puedo mostrar Porque la casa Realmente es muy chiquita O sea Tuve que tomar Una decisión De adulto Y no Rentar una casa más grande Porque la verdad Yo no lo necesito La verdad Los últimos meses Como los últimos Tres meses He estado viajando Por países Y era como más Para turistear Para conocer Pero esta vez Ya este Ya es mi vida O sea Ya es acá En México Ya lo tengo Ya tengo una casa Entonces Estuve pensando O sea Yo viviendo acá Que es lo que quiero hacer Y yo me estoy quedando Acá en México Porque pude interactuar Conocer más Sobre la cultura mexicana Y lo cual me encantó Entonces Yo quiero hacer mi parte Como coreano Tal vez Decirles un poco Mostrarles un poco más Sobre mi cultura Para que Ustedes también Se interesen Espero que Mientras más conocen De la cultura Más les guste Más se enamoren Y más les interese Entonces Si eso es algo Que quiero Seguir haciendo Acá en México Tengo el apoyo Del centro cultural coreano Que es parte Del gobierno de Corea Vamos a estar haciendo Un evento juntos Acá tenemos En mi página De Facebook Promoción Promoción Este mes 30 de junio Pues si En mi página De Facebook Que está También en la descripción Les dejo el link Vamos a hacer un evento Juntos En donde Difundimos La cultura coreana Estoy super super feliz Muy muy agradecido Entonces pues si Ya voy a estar Haciendo cosas Para acostumbrarme A la vida Acá en México Siempre Muchas muchas gracias A ustedes Por su apoyo La verdad Siempre han sido Tan tan amables Conmigo Siempre me han apoyado Siempre me han dado Mucho mucho cariño Me han tratado así Y la verdad Muchas muchas gracias A ustedes La verdad Bueno no No nos pongamos a llorar Y pues si Es un día muy muy feliz Y la verdad Me da mucho gusto De poder haberlo Compartido con ustedes Entonces pues si Sin decir mucho Nos vemos en unos días Coreano Vlogs